Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo instalar Jailbreak en vuestro iPad o iPhone con iOS 7.0.4 o iOS 7 a secas. Esta versión del Jailbreak fue liberada los últimos días por Evasion y la verdad funciona muy bien, se instala la primera, simplemente tenéis que descargar el archivo, como estáis viendo, que os dejaré aquí el link en la descripción. Y bueno, simplemente comentaros un par de cosas, la primera yo os recomiendo actualizar hasta iOS 7.0.4, podríais actualizar a iOS 7.1 pero no os lo recomiendo ya que está en beta de momento, entonces, simplemente iOS 7.0.4 y os recomiendo instalarlo mediante el ordenador, nada de instalarlo mediante OTA, mediante el wifi del móvil, de decir, oye, pues yo me bajo la actualización, no, no, no. Instalarlo mediante el ordenador. Si lo habéis instalado ya mediante el móvil, yo os recomendaría restaurarlo en iTunes, ya que si no os podría dar ciertos problemas con el Jailbreak. Dicho esto, pues bueno, vamos a pasar, según tenemos el archivo, cogemos, lo extraemos, lo abrimos con nuestro programa, yo en este caso tengo el sheet de zip, vosotros podréis tener WinRAR, lo extraemos, y ya nos sale en la carpeta, hacemos clic en evasion.exe, lo veis ahí, doble clic, aceptamos todos los permisos de administrador, bueno, voy a minimizar esto por aquí, y entonces vamos a ir a por el iPad o iPhone o iPod, lo que queráis, yo en este caso lo voy a hacer a mi iPad, con iOS 7.0.4 ya actualizado. Para que veáis aquí la interfaz del programa, simplemente en cuanto lo enchufe, ya veréis, simplemente hay que darle un clic ahí a instalar, entonces bueno, os pondré aquí a la derecha el iPad, para que veáis los pasos que hay que ir haciendo según vaya instalándolo. Bueno, estoy en enchufarlo, me he detectado ahora el iPad, y entonces simplemente será, veis, ya sale ahí, y ya puedo coger y darle clic a, al botón para poder empezar a instalar el jailbreak, como veis, el iPad hay que tenerlo desbloqueado, y ahí en la pantalla así encendido, no puede estar apagado, mira, veis, ahí le doy, y empieza el proceso. Este proceso puede tardar unos minutos, así que si queréis pasar para adelante un poco, pasadlo un poco más rápido, la verdad es que los pelos son bastante intuitivos, no tendremos más que confirmar un par de veces, así que podéis pasar un cacho para adelante. Gracias. 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 Bueno, aquí ya estamos a punto de acabar la segunda fase, y teóricamente se nos reiniciará el iPad, mira, ahí lo vemos, se nos reinicia el iPad, tendremos que esperar, nos saldrá el iconito de cargando, ahí lo veis, iconito de cargando de cuando está reiniciando. Y bueno, ahora salta el logo de Apple, que simplemente es que está ya cargando, va a pasarse en el logo de Apple en unos cuantos minutos. Gracias. 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 Bueno, ahora ya ha iniciado, entonces como veis, simplemente acabo ya de cargar el logo de Apple, simplemente tenemos que buscar el logo de Evasion, que nos pide que piquemos en él, y se reinicia otra vez el iPad. Los pasos son los mismos para el iPhone como para el iPad, así que no tengáis miedo. Bueno, ahora vuelve a salir otra vez el logo de Apple, y estará reiniciando así un cachito. Bueno, simplemente tenemos que esperar un poco, tenemos que esperar un poco, tenemos que esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Bueno, ya está otra vez bien, si cogemos, pasamos, aquí nos pide que confiemos en el ordenador, evidentemente le vamos a dar a confiar, y esperamos a que acabe el jailbreak de Evasion, está en los últimos pasos, y ya acabó. Ahora simplemente se reiniciará el iPad, y echará probablemente unos cuantos minutos en reiniciarse, ya si queréis le podéis dar a Exit, no hay problema. Gracias. Gracias. Bueno, pues está aquí con el logo de la manzana, y ahora, bueno, ya veis he cambiado de imagen, es que estuvo echando un cacho todavía, unos 5 minutos más, y de repente me sale eso, que está validando el kernel, y todo, entonces, bueno, simplemente tenéis que esperar eso, ya veis es el icono de Evasion, para los que no lo conozcáis, y bueno, simplemente esperamos, cuestión de 1 o 2 minutos, y ya nos saldrá la pantalla principal con el Cydia, ya listo. Ya os repito, si no os sale el jailbreak, y veis que se queda atascado el iPad, hacen algún bucle de la manzana, primero esperar unos 10 minutos, y si veis que no se soluciona, enganchar el ordenador en modo DFU, y ya está, cogéis, y lo instaláis, y lo restauráis, y así que nada, espero que os haya gustado, like, favoritos, sub, y recordad que habrá más tutoriales como este.